Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Era una mañana de lunes y estábamos sentados en la mesa de la cocina. Habíamos terminado de desayunar y yo estaba tomando mi café y leyendo el periódico matutino. Mi esposa, Beth, dijo, ¿podrías dejar el periódico, Rob? Necesito hablar contigo. Dejé el periódico en la mesa y pregunté, ¿qué pasa? Te dejo, Rob. Quiero el divorcio. ¿Eso es todo? Volví a recoger el periódico y comencé a leer la sección de deportes. Estoy en serio, Rob, dijo ella. La ignoré y ella se puso agitada. Maldita sea, Rob deja ese periódico y habla conmigo. ¿Por qué? No tengo nada que decir excepto a Dios. No es una gran pérdida. No has sido mucho de esposa durante más de un año, así que vete. Dejé el periódico y dije, dame solo un segundo. Me levanté y fui a la habitación que usaba como oficina en casa. Tomé una libreta y un bolígrafo del escritorio y saqué un sobre de uno de los cajones. Volví a la mesa de la cocina, me senté y en la hoja superior de la libreta escribí. Tom. Gracias. 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 Y gracias a Dios que se ha ido. Empecé a meterlo en el sobre y luego tuve una idea. Saqué uno de los boletos de lotería que había comprado la noche anterior de mi billetera y lo metí en el sobre. Luego añadí a mi nota. Quizás si tienes suerte y ganas, será suficiente para mantener satisfecha a la infiel y ella no saldrá a engañar de nuevo. Buena suerte, amigo. La vas a necesitar. Lo firmé, un muy agradecido Rob. Doblé la página, la puse en el sobre, lo sellé, lo dirigí y se lo entregué a Beth. Cuando lo veas, dale esto. Ella lo tomó y, con una expresión de sorpresa en su rostro, dijo, sabes, solo porque pienses que soy ingenua no significa que lo sea. Pensándolo bien, le dije mientras tomaba el sobre de vuelta, lo enviaré por correo. No confío en que no lo abras, lo leas y luego lo tires. Ahora, ¿por qué no vas y empacas y te largas de mi vida? Como tú eres la que quiere irse, necesitas salir de la casa lo antes posible. Yo no me voy. De ninguna manera voy a salir solo para que puedas mudarte con tu amante. Me levanté, vertí mi café en un termo, lo llené y salí al trabajo. En el camino, me detuve en el banco, cerré las cuentas de ahorro y corriente y saqué el contenido de nuestra caja de seguridad. Luego, fui a un banco más cercano al trabajo y abrí nuevas cuentas solo a mi nombre. Cuando llegué al trabajo, llamé y cancelé todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas y arreglé nuevas tarjetas solo a mi nombre. Con eso hecho, me ocupé de mi carga de trabajo del día. Después del trabajo, me detuve a cenar y tomar algo con mi asistente ejecutiva y le dije que estaba disponible si su hermana todavía estaba interesada. Estella se rió y dijo, olvídate de mi hermana. Si estás de nuevo en el mercado, quiero estar en primera fila. Estella había empezado conmigo como secretaria hace diez años y demostró ser tan valiosa que, cuatro años antes, la promoví a mi asistente personal. Para justificar el aumento que pensé que merecía, la hice mi asistente ejecutiva hace dos años. Un domingo, hice una barbacoa en el jardín y invité a Estella. Ella me dijo que no podía asistir porque su hermana estaba en la ciudad de visita y le dije que trajera a su hermana también. Su hermana, Tara, era una rubia muy atractiva y con un físico impresionante. El lunes, Estella se rió y me dijo que su hermana estaba interesada en mí. Me reí y le dije que nunca dejara que Beth lo supiera, ya que Beth podía ser, y en ocasiones había sido, extremadamente celosa. Y ahora Estella me estaba diciendo que ella estaba interesada. Nunca imaginé que pudiera tener pensamientos así en relación conmigo. Entonces, dije en tono bromista, Tara pasa al segundo lugar y tú puedes ocupar el primer puesto. No estoy bromeando, jefe. Estoy completamente seria. Quiero una oportunidad. Podrías no gustar de lo que tengo para ofrecer. ¿Y qué es eso? Acabo de decirte que ella quiere el divorcio, así que lo estoy dejando en sus manos y las de su amante para que lo hagan realidad. No tengo idea de cuál será su cronograma. ¿Su amante? Se juntó con un hombre hace aproximadamente un año y medio, y supongo que finalmente decidió que un par de días a la semana con él no eran suficientes, así que ahora está a tiempo completo. ¿Cuánto tiempo has sabido de esto? Casi desde el día en que comenzó. ¿Cómo pudiste saberlo? Un amigo mío la vio entrando en un motel con un hombre y me llamó. Contraté a un detective privado para que vigilara a B durante una semana y me dio toda la información que necesitaba. ¿Un año y medio y no hiciste nada al respecto? ¿Qué se supone que debía hacer, enojarme y poner mi vida patas arriba? Este estado es de culpabilidad compartida. Todo tendría que dividirse al 50 diagonal 50 y tendría que vender la casa y dividir las ganancias con ella. Tendría que renunciar a la piscina, el jacuzzi, mi taller de carpintería y mi garaje para tres autos y mudarme a un apartamento en algún lugar. No, gracias. Decidí simplemente ignorarlo y dejar que ella cocinara para mí, lavara mi ropa y limpiara la casa. ¿Cómo podías soportar estar cerca de ella sabiendo que te engañaba? Te sorprendería lo rápido que el amor puede convertirse en odio y luego el odio en indiferencia. No puedo creer que un tipo saludable como tú haya pasado año y medio sin relaciones. No pasé sin ellas. Mientras Beta aún ofreciera, yo aceptaba. Y ella aún ofrecía, aunque la frecuencia disminuyó un poco. No la tocaba los días que sabía que había estado con él, pero fuera de eso, el único cambio fue que dejé de hacer el amor y solo tenía íntimo. ¿Tienes idea de por qué lo hizo? Ninguna pista, pero probablemente no era la primera vez. ¿Crees que ha tenido otros amantes? No puedo saberlo con certeza, pero lo que sí sé es que en los 10 años que hemos estado casados, ella ha tenido un cierto tipo de actitud cuatro veces que yo recuerde. Cuatro veces que ha actuado así desde que comenzó a ver al hombre con el que está ahora. Solo es una suposición, pero casi apostaría a que las otras veces fueron por la misma razón. Si no hubiera sido vista y no me hubieran alertado, habría tomado el reciente comportamiento como otro de esos cambios de humor femeninos. Puede que esté equivocado en mi pensamiento, pero realmente no importa. Sé sobre el actual, y eso es todo lo que necesito saber para entender que ella es una persona desleal. ¿Qué vas a hacer ahora? Esperar. ¿Esperar qué? Ver qué va a hacer ella. Ahora está por su cuenta. He vaciado las cuentas bancarias, cancelado todas sus tarjetas de crédito y le he dicho que se salga de la casa. Ella quería un divorcio, así que le dejo a ella que lo consiga. Como no gana lo suficiente para mantenerse y pagar a un abogado, tendrá que conseguir el dinero del abogado de su amante. No sé si él se lo dará. Supongo que hablaron sobre ello antes de que ella me lo dijera, pero no tengo forma de saberlo. Lo que estoy diciendo es que si realmente estás interesado, estarás saliendo con un hombre casado que no tiene idea de cuánto tiempo pasará antes de que se divorcien. No estás pensando con claridad, Rob. ¿Cómo así? Si ella busca el divorcio, ella tiene el control. Te entregarán los papeles y podría ser complicado. No tienes idea de lo que podría hacer. Podría ser ordenado a abandonar la casa y mantenerla durante las audiencias. ¿Qué pasa si ella presenta una demanda y alega crueldad mental y física y consigue una orden de restricción que te mantenga alejado de ella y de la casa? Necesitas ser tú quien marque el ritmo, jefe. Necesitas estar en el asiento del conductor. Haz que ella responda a ti y no al revés. Además, si tú presentas la demanda, me ayuda a ayudarte. ¿Cómo? Si ibas a esperar y dejar que ella presentara la demanda, ¿qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si el amante no le da el dinero para hacerlo? Eso nos pondría en una posición de cometer adulterio y ella podría usar eso en tu contra más adelante. Tú dices que ella te engañó y ella podría decir, ¿y qué? Tú también lo hiciste. Si tú presentas la demanda, estás diciendo que, desde tu punto de vista, el matrimonio ha terminado y lo que hagas a partir de ahí es asunto tuyo. Desde un punto de vista legal estricto, aún estarás legalmente casado hasta que el divorcio sea final y empezar una relación conmigo todavía sería técnicamente adulterio, pero ningún tribunal lo usaría en tu contra siempre y cuando no haya comenzado antes de separarte de Beth. Así que, desde donde estoy, necesito mantenerme alejada de ti hasta que tú o Beth inicien el proceso legal. Si esperamos a ella, podría tardar años o podría ser la próxima semana. Pero si tú lo haces, podría ser tan pronto como este fin de semana. Si pudieras ver a un abogado temprano mañana, podrías tener a Beth notificada para el jueves y eso me daría el fin de semana para ayudarte a conseguir algo. ¿Ayudarte a conseguir qué? Exactamente, jefe. ¿De qué sirve estar primero en la lista si no aprovechas la oportunidad? Tenía razón y lo sabía, así que saqué mi celular y llamé a Josh. Josh y yo habíamos sido amigos desde el tercer grado y ahora era un abogado especializado en derecho familiar. El derecho familiar es un término educado para el derecho de divorcios. Cuando contestó, le dije que necesitaba sus servicios legales y le expliqué mi problema. Lamento escuchar eso porque él y su esposa Sally eran nuestros amigos y le gustaba Beth. Pero me dijo que se pondría en ello tan pronto como llegara a su oficina por la mañana. También me dijo que pasara alrededor de la hora del almuerzo. Podría firmar los papeles y luego iríamos a almorzar. Luego, para ser un poco insistente, le dije que quería una orden de restricción. Exageré un poco y le conté que Beth había dicho que si le daba problemas por su decisión de dejarme, ella se aseguraría de que su amante, Tom Noble, me pusiera en mi lugar. Josh se rió y me dijo que sabía que eso era una exageración, pero lo haría. ¿Sabes que habrá una audiencia dentro de diez días sobre la orden, verdad? Preguntó. Lo sé, respondí. Puedo conseguirla y hacerla entregar, pero habrá que hacer una audiencia antes de que un juez ordene que se mantenga en vigor. Lo sé y estaré preparado, pero ahora lo principal es sacar a Beth de la casa y mantenerla fuera por un tiempo. No tenemos hijos, así que no hay razón para que ella use la casa mientras se procesa el divorcio. Estoy siguiendo la idea de que la posesión es nueve décimos de la ley. No hay razón para que el juez me ordene salir y la deje entrar, es lo que estoy buscando. Le dije que se fuera cuando hablamos esta mañana, pero no sé qué encontraré cuando llegue a casa. Puede que se haya ido, pero también puede que aún esté allí ya que no sé exactamente dónde estará. ¿Planeas entregarle los papeles en el trabajo? ¿No hay posibilidad de que ambos resuelvan las cosas? Ni de broma. Nos vemos mañana entonces. Colgué y miré a Estella. ¿Qué planes tienes para mí este fin de semana? Ella esbozó sus ideas y me parecieron bastante buenas. Cuando llegué a casa, Beth estaba sentada en la cocina en la mesa, revisando unos papeles. ¿Por qué sigues aquí? Pregunté mientras me dirigía al frigorífico a por una cerveza. Todavía es mi casa también. Me quedaré aquí hasta que pueda hacer otros arreglos. Si te molesta mi presencia, siéntete libre de mudarte y dejar que tu amante se mude. De ninguna manera. Necesita sentarte para que podamos discutir lo que vamos a hacer. No lo creo. No vamos a hacer nada. Sé lo que voy a hacer y no me importa lo que tú hagas. Hay cosas que deben resolverse, Beth. No, no las hay, Beth. Es simple. Dijiste que querías el divorcio, así que te toca a ti conseguirlo. Tú tienes que contratar al abogado, presentar los papeles y pagar todos los costos judiciales. Lo que yo haré es luchar contigo en cada pequeño detalle. Vivimos en un estado sin culpa, todo se divide al 50 diagonal 50, así que se tendrán que tomar decisiones sobre quién se queda con qué parte. Haré todo lo posible para que tus honorarios de abogado sigan subiendo. Sabes que ellos no trabajan gratis, ¿verdad? ¿Quieres la mesa de café? Pues adivina qué, yo también la quiero. ¿Quieres el sofá? Lo siento, Beth. Tiene un gran valor sentimental para mí y simplemente tengo que quedármelo. ¿Por qué? No te importa nada de eso. Ni siquiera te emocionaste cuando te dije que quería el divorcio. Solo me dijiste que empacara y me fuera. Eso fue antes de tener tiempo para pensarlo. Te miré a los ojos y tomé un riesgo. Te dejé salirme con ella las primeras tres veces porque te quedaste. Te amaba lo suficiente como para mantenerme callado y mantenerte porque volviste a mí. Ella apartó la mirada cuando mencioné las primeras tres veces, lo que, en mi opinión, confirmaba lo que sospechaba. Continué diciendo, no sé por qué lo acepté, pero lo hice. Pensé que tal vez había hecho algo que realmente te molestó y que sentías que tenías que hacerlo para vengarte de mí. Eventualmente terminaste el romance, y yo ingenuamente pensé que era porque te diste cuenta de que me amabas y volviste a mí. Miré hacia el suelo, y sí, el deshago ya estaba por encima de mis zapatos. Pensé que esto con Noble era solo más de lo mismo, pero ahora veo que estaba equivocado. He llegado a darme cuenta de que solo eras una persona desleal, y si no hubieras decidido dejarme por Noble y hubieras terminado las cosas con él, estarías buscando a otro idiota dentro de seis meses o un año. Después de pensarlo, decidí que tenía que tomar algún tipo de venganza. Lo que realmente quiero es tomar un cinturón grueso y darte una paliza tan fuerte que te rompa la piel y te haga sangrar en el suelo, pero eso solo me llevaría a la cárcel. Lo único que puedo hacer que no me lleve a la cárcel es hacer que el divorcio sea lo más difícil y costoso posible para ti. Tienes razón, esta es también tu casa, y si decides quedarte, fuera de sacarte físicamente y probablemente llamar a la policía, tengo que permitirte estar aquí. Pero no tengo por qué aceptarlo ni interactuar contigo. Múdate a una de las habitaciones de invitados y mantente fuera de mi camino. Terminé mi cerveza y luego subí a lo que había sido nuestro dormitorio para prepararme para dormir. Pensé que había logrado lo que me había propuesto. Le había dado cosas en las que pensar, y ella tendría que hablar con Noble y tomar decisiones, y eso tomaría tiempo. Tiempo que Josh podría usar para notificarle a Beth y poner en marcha la orden de restricción. Podría estar equivocado. Beth podría haber visto ya a un abogado y los papeles podrían estar en camino, pero no lo creía. Había revisado los saldos al cancelar las tarjetas de crédito, y eran aproximadamente lo que esperaba. Cuando saqué el dinero del banco, era casi lo que pensé que debería ser. Si ella había visto a un abogado, no había usado nuestro dinero para pagarlo. Por supuesto, Noble podría estar cubriendo los gastos. Todo lo que podía hacer era esperar y esperar que Josh llegara primero. Me levanté y salí de la casa antes de que Beth saliera de cualquiera de las dos habitaciones de invitados que había elegido usar. Paré en el café B&B para desayunar, y mientras tomaba mi café, hice una lista de a quien llamar tan pronto como le entregaran los papeles a Beth. No iba a dejar que ella me convirtiera en el villano. Contaría todo sobre el divorcio y explicaría por qué en el trabajo. Estella me dijo que estaba realmente deseando que llegara el fin de semana, y me encontré esperando que así fuera. Me encontré con Josh para almorzar, y él deslizó los papeles por la mesa hacia mí. Los firmé, y él dijo que iría al edificio de la ciudad después del almuerzo y los presentaría. ¿Todavía quieres que le entreguen los papeles en el trabajo? Por supuesto. Calcula para mañana alrededor de las diez. Llámame tan pronto como ocurra. Quiero cambiar las cerraduras de la casa antes de que pueda volver a casa. Volví al trabajo y arreglé para tomar el día siguiente libre. Antes de salir de la oficina, llamé al cerrajero y coordiné un servicio rápido para el día siguiente. Me costó un poco más, pero sentí que valía la pena. Cuando llegué a casa, el auto de Bea estaba en la entrada, pero debió haber decidido quedarse en su habitación y fuera de mi camino porque nunca la vi. Me levanté y salí de la casa antes de que Bea bajara, y fui al café B&B para desayunar. Angie me preguntó dónde estaba Bea. Nunca te veo aquí sin ella. Ya van dos días seguidos. No volverás a vernos juntas. Nos estamos separando, le dije mientras tomaba mi pedido. Cuando puso la cuenta sobre la mesa, dijo, mi número de teléfono está en la parte de atrás, no el número del restaurante, mi número. No pude evitar sentir un poco de pena por mí mismo mientras Angie se alejaba. Ella se sumaba a las dos mujeres en dos días que me habían mostrado interés. Así que, ¿por qué no era suficiente para la mujer con la que me casé? Nunca lo sabría porque nunca lo preguntaría. Bebí café y leí el periódico mientras esperaba el momento en que Bea normalmente salía para el trabajo. Luego fui a casa y comencé a empacar las cosas de Bea y trasladarlas al garaje. A las 10.15, Josh me llamó y me informó que los papeles habían sido entregados, así que llamé al cerrajero. Veinte minutos después, estaba en la casa haciendo su trabajo. No había pasado ni una hora cuando Bea llegó apresurada a la entrada. No podía no notar la puerta del garaje abierta y el gran letrero de cartón que decía, Todas tus cosas están aquí en el garaje, Bea. Se quedó mirando el letrero durante un minuto y luego intentó entrar a la casa, pero por supuesto, sus llaves no funcionaban. Tocó el timbre, pero no respondí y eventualmente se fue. Miré en el garaje y vi que había tomado un par de bolsas con sus cosas. Dos minutos después de que salió de la entrada, mi celular sonó y era Bea. Hola, ¿estás bien? ¿Tuviste que hacerme pasar vergüenza frente a mis compañeros de trabajo? Mejor que permitir que tú me avergüences frente a los míos. Me dijiste que tenía que conseguir el divorcio, y ¿qué pasa con esta orden de restricción? Temía que hicieras que Noble viniera y me diera una paliza por ser grosero contigo. Eso es absurdo, y lo sabes. Necesito entrar a la casa y sacar algunas cosas. Todas tus cosas están en el garaje, Bea, y no he cambiado el código de la puerta del garaje, así que tu control remoto aún funcionará. Si lo que necesitas no está allí, hazme una lista de lo que quieres o necesitas, indicándome dónde está, y lo moveré al garaje. Deja de complicarlo, Rob. Estás haciendo esto mucho más difícil de lo que debería ser. Lo siento, Bea. Causarte un inconveniente no es gran cosa en comparación con los años en los que me has hecho daño, pero tengo que hacer algo, si solo es por mi salud mental. Solo agradece que no me puse violento. Adiós, Bea. Después de colgar con Bea, me puse en contacto con todas las personas de mi lista. La mayoría se sorprendió al descubrir que Bea me había engañado, pero dos no estaban sorprendidos. Uno dijo, finalmente la atrapaste, eh, y el otro dijo, siempre pensé que tenías una de esas relaciones abiertas. Ella siempre se iba con algún tipo, y tú nunca decías nada al respecto. Supongo que podía tachar a esos dos de mi lista de amigos. Las dos personas a las que más les impactó la noticia y que intentaron decirme que debía estar equivocado fueron los padres de Bea. Siempre me habían caído bien y me habían tratado casi como al hijo que nunca tuvieron. Pero no iba a permitir que Bea se lo contara y lo hiciera parecer toda mi culpa. Si permitía que eso sucediera, no pensarían bien de mí, y no quería eso. Con todas las llamadas hechas, di una última vuelta por la casa buscando cosas de Bea y luego me preparé el almuerzo. Justo había terminado de comer cuando llegaron los chicos de Apex Security. No confiaba en Bea en absoluto y no tenía dudas de que violaría la orden de restricción e intentaría entrar en la casa, así que decidí instalar un sistema de seguridad, completo con cámaras. Cuando los chicos de Apex se fueron, hice una elección mental, la estantería en la que estaba trabajando en mi taller de carpintería o el Ford 3 Window Coupé de 1934 que estaba restaurando en el garaje. Ganó el Ford y me puse a trabajar. El jueves en el trabajo, le dije a Estella que estábamos listos para el fin de semana. Ella sonrió y dijo, entonces mañana por la noche cenaremos y bailaremos. No pude evitar sonreír cuando llegué a casa. Habíamos hecho exactamente lo que había anticipado. Ella usó su control remoto del garaje para entrar al garaje y recoger algunas de sus cosas, y luego había entrado en la casa a través de la puerta que conecta con el garaje. Destruyó la cocina, había platos y vasos rotos por el suelo y rompió varias lámparas en la sala de estar. Las cámaras captaron todo. El video que realmente me hizo sonreír fue el de ella sacando toda mi ropa del armario, amontonándola en el suelo y luego orinando sobre ella. ¿Por qué me hizo sonreír? Todo estaba grabado y servía como prueba de que no solo había violado la orden de restricción, sino que también había sido maliciosamente destructiva. Esta evidencia sería útil en la audiencia sobre la orden de restricción. Llamé a Joss y él contactó a la policía. Los agentes llegaron, tomaron un informe y algunas fotos. Al día siguiente, Bea fue arrestada en el trabajo y llevada a la cárcel. Fue fichada, fotografiada y presentada ante un juez. Se le acusó de violar la orden de restricción y de destrucción intencional de propiedad privada. El juez fijó una fecha para la audiencia y liberó a Bea bajo su propia responsabilidad. Sinceramente, me sorprendió que llegara tan lejos. Mi cita con Estella fue divertida y fijamos una segunda cita para el sábado. También salió bien y salimos de nuevo el domingo para un picnic. El lunes se celebró la audiencia para la orden de restricción. Cuando el juez vio las grabaciones del sistema de seguridad, no solo hizo la orden de restricción permanente, sino que también me ordenó reemplazar todos los artículos destruidos, pagar la limpieza en seco de mi ropa y cubrir la limpieza del dormitorio, ya que parte de la orina de Bea había llegado a la alfombra. Le dio diez días para cumplir con estas tareas o enfrentarse a la cárcel por desacato. Para ser un poco desagradable, contraté la empresa de limpieza más cara que encontré. Bea me decepcionó, en realidad, consiguió el dinero para hacer todo lo que el juez había ordenado. Esperaba que la encerraran por desacato al tribunal. Las dos semanas siguientes pasaron, y Estella y yo salíamos con frecuencia, pero no hubo mucho más allá de algunos besos, algunos bastante intensos, porque ninguno de los dos se sentía cómodo con el hecho de que yo todavía estaba casado. Sin embargo, nos estábamos acercando lentamente al punto en el que las cosas se iban a poner serias. No luchamos contra el divorcio, y en seis meses se finalizó. Fue un divorcio por culpa no atribuida, con todo dividido al 50 diagonal 50. Refinancié la casa y compré la parte de Bea. A pesar de todo, salí mucho mejor que Bea en el trato. Había estado guardando dinero en una cuenta separada para un viaje sorpresa alrededor del mundo para nuestro vigésimo aniversario, y como ella no sabía nada de eso, no le di un centavo. Tampoco sabía sobre los dos últimos certificados de depósito que había guardado en la caja de seguridad, comprados con mis últimos dos cheques de bonificación. Tuve una pequeña victoria más. A Bea se le concedió una pensión alimenticia por dos años o hasta que volviera a casarse, pero solo se fijó en 100 pesos por semana en lugar de los 500 pesos que ella estaba buscando. Fue inesperado, y Josh me dijo que fue porque tuvimos una suerte increíble con los jueces asignados a nuestros casos. El juez que manejó la audiencia de la orden de restricción y el juez que supervisó el divorcio eran primos que aparentemente discutieron sus casos. Ambos habían tenido esposas infieles en el pasado y no creían que el esposo inocente debería ser penalizado por el comportamiento de la esposa infiel. Aunque seguían la ley, no iban más allá de lo que dictaba la ley. Lo que Bea tenía con Noble aparentemente no era tan fuerte, porque siete meses después de que se finalizó el divorcio, ella vivía con sus padres. Ocho meses después de que el divorcio se hizo oficial, estaba sentado en el bar del Hilton, tomando una cerveza y un sándwich de carne para el almuerzo. Alguien se sentó en el taburete a mi lado y una voz preguntó, ¿te invito a una cerveza? Miré y vi al ex amante de mi ex esposa. Me gustaría hablar contigo, dijo. Movido por la curiosidad, le dije que adelante. Llamó a Angie y pidió una cerveza para los dos. Ella las trajo y él tomó un sorbo, dejó su bebida en la barra y la miró fijamente durante varios segundos antes de comenzar a despegar la etiqueta de la botella. Mientras la pequeña Pila crecía frente a él, dijo, no quise causarte problemas. Continuó, ella no llevaba su anillo de bodas la noche que la conocí, así que no sabía que estaba casada y réplemente no actuaba como una mujer casada. Estaba en el bar de Beude con un grupo de chicas con las que trabajaba y le pedí que bailara. Dijo que sí. Le compré una bebida y me invitó a sentarme con ella y las otras chicas. Bailé con ella tres veces más y le pedí una cita, y aceptó. Me enamoré de ella y, en un mes, estábamos teniendo relaciones siempre que podíamos juntarnos. Al principio, tuvimos que usar moteles porque compartía un apartamento con dos compañeros de cuarto y uno de ellos siempre estaba alrededor. No podíamos usar su casa porque decía que vivía con su madre enferma. Esa también era la razón por la que no podíamos juntarnos más a menudo. Tenía que cuidar a su madre y solo podía salir cuando alguien más estaba disponible para vigilar a la mamá. Finalmente, conseguí mi propio apartamento para que no tuviéramos que usar más moteles, y aunque nuestras reuniones eran irregulares y esporádicas, me había enamorado de ella y estaba a punto de pedirle que se casara conmigo. Estaba planeando comprar una casa lo suficientemente grande para nosotros y su madre, pero antes de que pudiera hacer la propuesta, un conocido me preguntó por qué estaba involucrado con una mujer infiel. Estaba listo para confrontarlo cuando me dijo que Bea estaba casada y engañaba a su esposo y que no era la primera vez. Resulta que, dos años antes, ella había estado engañándote con su hermano. Cuando su hermano descubrió que estaba casada, rompió con ella. Todavía tenía problemas para creerlo cuando recibí tu carta. La mantuve en espera durante una semana y luego la confronté. Ella se echó a llorar y dijo que no te amaba, que eras un borracho abusivo y que te abusabas física y mentalmente de ella. Aseguró que te odiaba pero tenía miedo de irse porque amenazaste con buscarla y matarla a ella y a cualquiera con quien estuviera si alguna vez te dejaba. Para entonces, ya había hecho algunas investigaciones y sabía que mentía. Todos los pensamientos de pedirle que se casara conmigo desaparecieron, pero era buena en la cama y dado que tú la habías echado, la dejé mudarse conmigo. Mientras estuviera dispuesta a tener una relación de amigos con beneficios, todo estaba bien. Pero cuando se finalizó el divorcio y ella empezó a hablar de matrimonio, la rechacé. Mis padres se separaron porque mi madre engañó a mi padre. Ella obtuvo la custodia de mí, se volvió a casar y luego fue atrapada engañando a su nuevo esposo. Se volvió a casar por tercera vez y engañó nuevamente. Soy un firme creyente en el dicho, una vez infiel, siempre infiel, y le dije a Bea que mientras ella estuviera bien con una relación de amigos con beneficios en casa, estábamos bien, pero eso era todo lo que estaba dispuesto a aceptar. Aproximadamente tres semanas después de decirle eso, llegué a casa del trabajo y se había ido. Tomó otro sorbo de su cerveza y dijo, se rumorea que sabías desde el principio que ella y yo estábamos viéndonos, ¿por qué lo permitiste y no la divorciaste? Respondí, tú mismo lo dijiste, ella era realmente buena en la cama. Pensé, qué demonios, solo déjalo estar. Tendría íntimo y alguien que cocinara, limpiara la casa y lavara mi ropa. Las cosas probablemente seguirían así si no hubiera dicho que se iba y quería el divorcio. Tomó otro sorbo de su cerveza y luego dijo, nunca pensé que diría esto, menos aún a ti, pero extraño no tenerla en mi cama. Terminó su cerveza, se levantó, sacó algo de su bolsillo, lo dejó en la barra y lo deslizó hacia mí. ¿Qué es eso? Pregunté. Es el boleto de lotería que me diste. Fue un ganador. Esa es tu parte. Esperé hasta ahora para dártelo para que no tuvieras que darle la mitad en el divorcio. Nos vemos, dijo, y luego se fue. Lo recogí y lo miré. Era un cheque de cajero por una suma muy grande. Cuando regresé a la oficina, Jan, mi asistente, dijo, pareces el gato que acaba de comer el canario, ¿el almuerzo fue tan bueno? El almuerzo fue espectacular, respondí. Ah, cierto, Jan, mi asistente. Estella ya no trabajaba para mí, al menos no en la oficina. Ella estaba en casa pintando la habitación que iba a hacer la sala de bebés cuando llegaran los gemelos. Ahora la segunda historia. Lo que más me dolió fue verla prepararse para salir por la noche. Después de ponerse la lencería y las medias, pasé un buen rato observando cómo se aplicaba el maquillaje y se arreglaba el cabello. Luego, mi esposa se puso un vestido elegante que nunca había visto antes, acompañado de tacones altos. Todo el conjunto era algo que nunca había usado para mí. Sentí una profunda traición, celos y enojo. Ella estaba haciéndose atractiva para Mark Tiamond, su jefe, no para mí. Estaba haciéndose deseable para otro hombre fuera de nuestro matrimonio, mientras yo trabajaba duro para ofrecerle una vida y una familia maravillosas. Todo esto era incomprensible. Nuestra vida sexual había sido increíble. Jessica siempre era atenta y nunca se contenía. Siempre me hacía sentir amado, así que no había razón para desconfiar de ella después de 20 años de matrimonio. La conocía bien y nunca pensé que podría ser infiel, salvo por aquella noche hace un mes en la cena de su empresa. Mark Tiamond, el socio principal en el bufete de abogados, le prestó a Jessica más atención de la que me gustaba. Pero fue la sonrisa que capté cuando él me miró después de un baile con mi esposa a la que me alertó. Por alguna razón, tuve un mal presentimiento que me preocupó mucho más cuando lo mencioné a Jessica al día siguiente. Su reacción defensiva y la forma en que me hizo sentir que estaba exagerando confirmaron mi sospecha. Muchas reuniones tardías y almuerzos perdidos empezaron a parecerme señales de alerta, así que investigué de inmediato. Cuanto más lo pensaba, más enfadado me sentía. Jessica es la asistente personal de Mark. Mark es el socio principal de un bufete de abogados prestigioso, conocido por presumir de su éxito con autos caros, joyas, un estilo de vida lujoso y su joven esposa, Estella. Ella es una mujer de 30 años extremadamente atractiva, que él consiguió después de divorciarse de su esposa de 20 años. Mark disfruta haciendo chistes a expensas de los demás, y recuerdo que en una de nuestras salidas se burló de mi trabajo. Venden tornillos y fijaciones a grandes cadenas de tiendas. No es un trabajo glamuroso, pero gano más de 200 mil pesos al año, lo que me permite llevar una buena vida con mi familia. Le doy a Jessica todo lo que quiere y puedo pagar la educación universitaria de nuestra hija Sarah. Ella está en su segundo año. También vivimos en una comunidad agradable con buenos amigos y un estilo de vida cómodo. No soy un influyente ni gano un millón al año como Mark, pero éramos felices, o al menos, yo creía que lo éramos. En fin, la noche en que decidió burlarse de mi trabajo delante de mi esposa y otros realmente me molestó. No solo porque estaba siendo un arrogante, sino también por la forma en que mi esposa defendió su comportamiento después de que me enojé por la humillación. Entonces, Johnny, ¿cómo va el negocio de tuercas y tornillos? Seguro que te estafan mucho, ja, 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 debe ser divertido trabajar en Home Depot todos los días. Cuando vi a Jessica riendo, sentí que mi sangre hervía. Me alejé sin decir una palabra. A su favor, Jessica se acercó y me preguntó qué pasaba. Cuando le conté, trató de restarle importancia al asunto. Oh, cariño, solo está bromeando. Le gusta divertirse. No deberías tomártelo tan personalmente. Ven, él es realmente un buen tipo. Contra mi mejor juicio, me quedé en la cena el resto de la noche. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales. Ahora me doy cuenta de que pude haber pasado por alto algunas señales de peligro. No soy un tonto y no me quedaría quieto. Puedo entender la atracción hacia Mark por parte de los demás. Es el alfa, el hombre grande, fuerte y atractivo, el socio rico del bufete, el que todos quieren estar cerca. Jessica era su aliada más cercana en el bufete, su persona de confianza. Todo estaba encajando. No importaba que tuviera una esposa joven y atractiva, para un tipo arrogante como Mark, quería todo y reclamar la esposa de otro hombre definitivamente estaba en su lista de objetivos. Durante la semana siguiente, actué rápidamente para averiguar si estaba loco o si mi intuición era correcta. Después de que llegaron los seis dispositivos de grabación de audio y las cinco cámaras de video, comencé mi plan de acción. La primera cámara de video estaba en el detector de humo del techo de nuestro dormitorio. Las siguientes dos cámaras se colocaron en diferentes ángulos en el dormitorio para capturar una vista completa. Coloqué las otras en el baño principal y en la sala de estar. Todas las cámaras de video tenían una opción de transmisión en vivo hasta 8K y un enlace inalámbrico a una computadora dedicada, que configuré en el ático, todo controlado de forma remota con una aplicación en mi teléfono. Además del video, los dispositivos de audio eran únicos. Uno de los dispositivos de audio estaba escondido en un bolígrafo, que coloqué junto al teléfono de la cocina. Otro lo coloqué discretamente en su auto. Los otros dispositivos de grabación estándar los puse en sus tres bolsos favoritos y uno detrás de nuestra cama. Con esta configuración, debería ser capaz de capturar al menos el 90% de sus conversaciones y cualquier actividad en la casa. Tenía un mal presentimiento sobre la semana que se avecinaba cuando salía de viaje por mis visitas de ventas. Como siempre, Jessica fue cariñosa y nos lo pasamos genial en la cama. Al igual que cada vez que me iba de viaje, comenzó con muchos besos y dulces palabras, diciéndome cuánto me amaba y deseaba tener intimidad. Su cariño y amor eran algo que siempre había valorado y nunca me decepcionaba. Fue una noche increíble y me sentí tan cerca y enamorado de ella que casi abandono mi plan de vigilancia. Afortunadamente, no cambié de planes, dejé las cosas como estaban y me fui de viaje, que duraría dos noches. Quería darle tiempo en caso de que estuviera ocurriendo algo. Nos besamos para despedirnos y salí a la carretera a las 6 pm para mi viaje de tres horas al hotel. El viaje me permitió repasar los últimos seis meses mientras intentaba encontrar algo diferente. Aparte de las dos escenas con su jefe, la sonrisa y su intento de humillarme, no había nada diferente. Una sonrisa apareció en mi rostro al darme cuenta de que estaba siendo tonto y paranoico. Cuando finalmente llegué al hotel, me registré en mi habitación y encendí mi computadora portátil. Mientras me relajaba en la cama tamaño king, me tomé unos minutos para revisar mis correos electrónicos de trabajo y luego hice clic en el enlace al servidor en mi ático para revisar las últimas tres horas. Sabía que probablemente no habría nada que ver, pero necesitaba probar el sistema de acceso remoto. Reproduje el video a 3x de velocidad hasta que vi a mi esposa en el dormitorio, luego lo puse a velocidad normal para disfrutar viendo a mi hermosa y atractiva esposa haciendo una llamada telefónica. Lo que no esperaba era una conversación telefónica una hora después de que me fui con Mark. La cámara de video captó el audio mientras la veía acostada en la cama, tocándose mientras hablaba con su jefe. Solo podía escuchar su parte de la conversación. Miré y escuché como decía, hola, cariño, él se ha ido y estoy sola. Sí, dos noches esta vez. ¿Cuándo puedes venir? ¿No preguntará tu esposa a dónde vas? Oh, Dios, eso es genial. ¿Puedes pasar la noche conmigo? Reprimente quiero despertar a tu lado. Oh, sí, absolutamente. Soy toda tuya, cariño. Y sí, mi cuerpo te pertenece. ¿A qué hora estarás aquí? Entonces, está bien. Te veo pronto. Te amo, cariño. Me quedé allí en estado de shock. Acabábamos de tener el amor más apasionado. Ella llegó al clímax al menos cuatro veces y me dijo que me amaba. Ahora, una hora después, lo invita a pasar la noche. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo puede amarme tanto y traicionarme? Pocos momentos después, me preguntaba si el reprimente vendría esa noche. Durante la siguiente hora, observé a mi esposa prepararse para recibir a su amante. Verla ducharse, ponerse la lencería y los tacones, y maquillarse después de arreglarse el cabello durante 30 minutos fue una experiencia increíblemente dolorosa y perturbadora. Siempre supe que ella era una mujer muy atractiva, y cuando se vestía así, se volvía irresistible. El problema era que nunca se vestía así para mí. La ira y los celos recorrían mi cuerpo al darme cuenta de que todo esto era para Mark y no para su fiel esposo. Todavía me parecía increíble. ¿Reprimente venía Mark esta noche, o era todo un malentendido? La última pregunta fue respondida pocos minutos después cuando sonó el timbre de la puerta. Vi a Mark entrar en mi casa y darle un beso apasionado a Jessica justo frente a la cámara de video. En tiempo real, tuve un primer plano de su beso, lo que me hizo vomitar por primera vez esa noche. Guau, cariño, te ves increíble con ese vestido. No puedo esperar a quitártelo y estar contigo toda la noche, dijo él, mirando a Jessica con una gran sonrisa. La interacción entre ellos me molestó, pero esa ira se transformó en un dolor inmenso cuando vi como ella tomaba su mano y lo conducía a nuestro dormitorio. El dolor creció al verla desvestirlo mientras él permanecía allí con una sonrisa estúpida en su rostro. Era un hombre grande con un cuerpo definido, abdominales marcados y una apariencia imponente. Lo observaba con celos, furia y enojo, pero de alguna manera también impresionado por este individuo. Jessica estaba completamente entregada. Se arrodilló y lo complació de una manera que nunca había hecho conmigo. Lo observé con asombro. Hasta ese momento, ella nunca había querido hacerlo conmigo de esa forma. Ella solía decir que le parecía desagradable y que nunca lo haría. Pero con este hombre, lo hizo todo en menos de diez minutos. Mi cabeza estaba a punto de explotar y estaba mareado de rabia y odio hacia este depredador. Después de vomitar por segunda vez, observé y escuché cómo tenían relaciones durante la siguiente hora. Obviamente, sabía que mi matrimonio había terminado y no debería preocuparme, pero la conversación después del acto fue la parte más dolorosa de la noche. Mark comenzó la conversación mientras yacían abrazados. Entonces, ¿el pequeño se ha ido por unos días? Bien. Serás mía durante los próximos dos días. Estoy tan feliz de que puedas pasar la noche, cariño. Sabes cuánto he deseado despertar a tu lado. Me encanta estar contigo, Mark. Sí, me encanta tenerte una y otra vez toda la noche mientras tu esposo trabaja duro. ¡Qué idiota! Sé amable, Mark. Lo amo, y es un buen hombre. Entonces, ¿por qué me dejas estar contigo, Mark? Eres el hombre más atractivo que conozco y me encanta cómo me hace sentir. Pero ambos estamos casados y deberíamos disfrutar el tiempo que podemos estar juntos. Para ser honesta, me encanta cómo me hace sentir. Eso tiene sentido. También te amo, pero lo que realmente me encanta es cómo me hace sentir amada y apreciada. Me das más amor y afecto que mi esposo o cualquier otra persona con la que he estado. Para mí, es más que tu cuerpo. Simplemente me encanta cómo me hace sentir. Las palabras de Jessica realmente me dolieron porque ese amor del que hablaba se suponía que era sólo para mí. Ahora me di cuenta de que compartía su amor con otro hombre. Continué escuchando y viéndolos abrazarse, besarse y conversar. ¿Te satisface el pequeño como yo lo hago, Jessica? Es un amante maravilloso, pero no, no como tú. Haces cosas conmigo que no puedo explicar. Me senté allí triste, herido, con un profundo sentimiento de pérdida. Apagué la computadora y no pude soportar más esta traición en mi casa y en mi cama. Después de varias horas sin dormir y lidiando con mi enojo, supe que en mi futuro había mucho dolor y venganza. Cuando volví a casa, todo estaba normal, total amor y respeto como si nada hubiera pasado. Jessica me recibió con un gran abrazo y muchos besos. Actuó como si todo estuviera bien, como si nada hubiera sucedido mientras estaba fuera. En lugar del amor que siempre sentí por ella, ahora sentía repulsión y me estremecía ante sus besos. Hice un gran esfuerzo para actuar con normalidad. Recogí todas las grabaciones y videos, hice copias en la nube como respaldo y creé un archivo cifrado en mi PC. Durante las siguientes dos semanas, me aseguré de que cada segundo del tiempo de Jessica conmigo estuviera registrado. La mantuve ocupada y no le di la oportunidad de tener encuentros rápidos o íntimos nocturnos. Incluso me preguntó cuándo sería mi próximo viaje y claramente estaban ansiosos por que me fuera. Escuché su conversación en su camino al trabajo una mañana. ¿Por qué, cobarde, él ha estado saliendo de la ciudad otra vez? No estoy seguro, pero lo averiguaré. Debería ser pronto, cariño. Con esa información, planeé un viaje de una noche para asegurarme de que él viniera mientras yo estaba fuera. El plan estaba tomando forma. Esa misma noche, mientras veíamos una película en la televisión, mi esposa infiel me preguntó. Cariño, ¿cuándo es tu próximo viaje? Intenté contener mi ira y respondí. Querida, ¿estás tratando de deshacerte de mí? ¿Tienes un amante secreto que viene cuando no estoy? Dije, riendo con tono de broma. Ella no mostró ningún signo de culpa. No seas tonto. Me encanta tenerte en casa. Espero que no tengas que irte y me preguntaba si tus viajes están disminuyendo. No, lo siento, querida. El trabajo aún requiere que viaje. Sí, el próximo martes tengo un viaje de una noche y volveré el miércoles, dijo con un tono convincente. Odio cuando te vas. Desearía que no tuvieras que viajar así. Te extraño mucho cuando estás fuera. Luego se acercó, me abrazó, me dio un gran beso y me hizo sentir más amor del que puedo explicar. Cuando me di cuenta de que ella estaba dando ese mismo amor a otro hombre, quise gritar y empujarla al suelo, pero mantuve mi fachada y continué con normalidad, sabiendo que la próxima semana traería mi plan a la acción. El martes, preparé mis cosas para el viaje y Jessica y yo tuvimos nuestra última sesión de intimidad. Después de esta noche, ya no habría nosotros. Ella me dio un beso maravilloso antes de que me fuera esa noche y me pregunté si notó la tristeza en mis ojos mientras la miraba por última vez. Vi cómo cambiaba su expresión facial y no estaba seguro de lo que pensaba. Momento de la verdad. En lugar de salir de la ciudad, regresé a mi oficina y aparqué el coche. Luego volví a mi escritorio para trabajar hasta tarde, lo cual no era inusual, y las pocas personas allí nunca cuestionaron mi llegada. Alrededor de las 7.30, la cámara de video comenzó a grabar cuando Mark entró en mi casa y le dio otro beso cariñoso a mi futura exesposa. Era el momento. Después de apagar la cámara de video con la aplicación de mi teléfono, guardé el celular en el cajón de mi escritorio para que el GPS del teléfono no me rastreara durante mi viaje. Salí silenciosamente de la oficina, fui al maletero de mi coche y saqué la bicicleta eléctrica plegable. El motor eléctrico permitía velocidades de hasta 30 millas por hora y tenía un alcance de 50 millas sin hacer ruido. Me puse la sudadera negra, miré alrededor para asegurarme de que nadie me viera y recorrí los 12 millas de regreso a mi casa. La bicicleta era discreta, silenciosa y no llamaba la atención, y me permitió llegar a casa en 20 minutos sin ser visto. Aparqué la bicicleta en la parte trasera de la casa y entré por la puerta corrediza trasera que había preparado para que permaneciera abierta. Una vez dentro, me mantuve en silencio para asegurarme de no ser descubierto y escuché los sonidos que provenían del dormitorio. Después de confirmar que estaban en pleno acto y mi llegada no había sido revelada, caminé hasta el armario donde había colocado una escopeta de cañón corto y un bate de aluminio y los llevé al dormitorio. Coloqué la escopeta suavemente a lo largo de la pared fuera del dormitorio, sostuve el bate y abrí la puerta del dormitorio con cuidado. Debido al ruido que estaban haciendo, no oyeron ningún sonido ni vieron una sombra mientras caminaba la corta distancia hasta la cama. Mi esposa estaba en la cama con las piernas envueltas alrededor de su cuerpo grande mientras él la abrazaba. No dudé y di un sólido golpe en el lado de su cabeza. El sonido sordo del metal golpeando la carne fue solo superado por el ruido del hombre de 250 libras cayendo al suelo. Mientras él descendía, agarré la escopeta y encendí las luces. Jessica entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando, viéndose atónita y en shock. Ella gritó. Oh Dios, no, por favor no. Esto no puede estar pasando. ¿Por qué estás aquí? Se supone que debes estar fuera. Bueno, 304, ¿por qué estás con otro hombre en mi cama es una mejor pregunta? Ahora cállate y presta atención. El hombre grande estaba semi-inconsciente y ahora sentado contra la pared mientras la sangre bajaba de la herida de 6 pulgadas que causó el bate de metal. Lo observé mientras recobraba la conciencia y notaba al hombre enojado frente a él. Eso dolió. ¿Por qué hiciste eso? Dijo. ¿Estás bromeando? ¿Estás en mi cama con mi esposa y no crees que reaccionaría? ¿Qué vas a hacer? Preguntó, claramente nervioso, mirando el arma que le apuntaba. ¿Estás preocupado, grandullón? ¿Tienes miedo de que el cobarde te haga daño? Sé que ustedes dos han estado juntos a mis espaldas y esta noche es la venganza. Voy a acabar contigo, Mark. Esta noche mueres, lo provoqué. Continúe. Todo lo que has logrado se irá, todo por un poco de diversión. Espero que haya valido la pena, idiota. Tío, si me matas, irás a la cárcel por el resto de tu vida. Olvídalo. Todos morimos esta noche. ¿Qué te parece, idiota? Quería infundirles miedo a ambos. Por supuesto, no tenía planes de matar a nadie, pero me sentía bien viendo su sufrimiento. Estaba actuando de manera exagerada, asustándolos a ambos. Jessica ahora estaba llorando, acurrucada en una bola, tratando de cubrir su cuerpo desnudo con la sábana. Cariño, por favor no hagas nada estúpido. Te amo. Realmente te amo. Baja el arma y hablemos de esto. Con una sonrisa malévola, dirigí el arma hacia ella y dije. Cállate, 304. Esto está pasando solo porque tuviste que buscar a otro hombre y tener una aventura fuera de nuestro matrimonio. Lo que suceda esta noche es todo tu culpa. Mira a tu amante cobarde, 304. Se acaba de orinar. Supongo que eres solo un niño, no realmente un hombre, ¿verdad? Deberías estar usando pañales, dije, sonando como una persona fuera de control, dejándolo saber intencionalmente que estaba descontrolado. Sabían que estaban en problemas y entendieron que tenían que calmarme o iba a matarlos a todos. Los cartuchos personalizados en la escopeta contenían un 25% de sal y un 75% de aerosol pimienta. No tenía intención de matar a nadie, sino de causar suficiente dolor y tal vez algo de daño para que recordaran la noche para siempre. No tenía intención de ir a la cárcel y no mataría a nadie esa noche, pero como nadie sabía eso, quería crear suficiente miedo para que esas emociones perduraran en una noche que nunca olvidarían. Después de que Big Mark se recuperara del golpe en la cabeza, se volvió valiente y decidió lanzarse hacia mí, tratando de desarmarme. Estaba esperando precisamente que eso sucediera. Una vez que hizo su movimiento, se expuso y descargué la primera ronda en su enorme parte íntima. La explosión fue fuerte, pero sus gritos fueron aún más intensos. La nube de spray de pimienta llenó el aire alrededor de Mark y de la herida que estaba sangrando. No podía ver ni respirar sin ahogarse y el dolor era algo que nunca había experimentado. Me sorprendió ver lo que la explosión le hizo. A pesar de ser un cartucho no letal a tan corta distancia, el estallido desgarró la carne y llenó su piel circundante con pimienta. Debió de doler mucho. Varios minutos después, mientras él estaba allí sentado, dolorido y sangrando, le expliqué cómo iban a suceder las cosas. Le di una patada al hombre grande para captar su atención, mientras miraba a mi futura exesposa todo el tiempo. Escucha, imbécil, y tú también, mi esposa infiel. Me voy en unos minutos, y tú llevarás a este perdedor a la sala de emergencias antes de que se desangre. No llamarás al 911, sino que lo llevarás en tu coche al hospital. No dirás a nadie cómo sucedió esto o que yo estuve involucrado. De hecho, dirás a cualquiera que pregunte que no tenía idea de tu aventura. Si alguno de ustedes dice que yo estuve involucrado o que sabía de tu infidelidad, el video, audio y fotos que he recopilado serán enviados a la esposa de Mark y a tus socios en la firma. Además, un enlace al sitio web que he creado con más de dos horas de tus escenas íntimas será enviado a todos los que conoces. No me importa qué mentiras inventes para la policía, pero no mencionarás mi nombre e insistirás en que no tengo conocimiento de nada relacionado con esto. No despedirás a mi futura exesposa, necesitará el trabajo una vez que el divorcio sea final. Si vienes tras de mí o el 304 resiste la oferta de divorcio, todo saldrá a la luz. En ese momento, no importará quién se queme, ya que iré al límite y arrasaré con todos, incluso conmigo mismo, si es necesario. Ambos me fallaron, así que ahora les toca a ustedes recibir lo suyo. Llévalo al hospital antes de que se desangre y recuerda lo que dije. Salí de la misma manera en que entré, arreglando la cerradura y cerrando la puerta. Coloqué el bate y la pistola en una bolsa y la puse sobre mi hombro. Silenciosamente y sin ser notado, me dirigí fuera del área. Mientras regresaba en bicicleta a mi oficina, arrojé el bate y la pistola en diferentes partes del río. Luego me quité los guantes quirúrgicos que llevaba puestos y los lancé antes de regresar. Cuando volví a mi oficina, puse la bicicleta en el coche y estaba de vuelta en mi escritorio a las 9. Luego salí para mi viaje después de despedirme de algunos de los empleados de TIC que todavía estaban trabajando tarde. En lo que respecta a cualquiera, mi coche nunca salió del estacionamiento y estuve en mi escritorio toda la noche. Sería su palabra contra la mía sin pruebas si alguna vez me acusaran. Cuando llegué a casa a la tarde siguiente, el problema se había intensificado. Mark fue sometido a una cirugía de reconstrucción. Lamentablemente para él, la cercanía de la explosión destruyó ambos testículos y dañó su parte íntima. El equipo quirúrgico trabajó para reconstruir el pedazo restante, que terminó siendo menos de 10 centímetros de carne mutilada. Tuvo que raparse la cabeza para darle 18 puntos, ya que sufrió una conmoción por el golpe. La historia que dio fue que lo último que recordó fue llegar a la casa de su asistente personal con algunos documentos y luego estar en el hospital. Le dijo a la policía que no recordaba haber visto a nadie ni haber sido golpeado. Mantuvo el silencio, sabiendo que podía arruinarlo a él y su carrera. Jessica estaba desesperada y nunca dijo una palabra sobre el incidente. Todo lo que dijo fue que escuchó el disparo, y cuando salió, vio a Mark allí tendido y lo llevó al hospital porque no pensó que hubiera tiempo para esperar una ambulancia. Ninguno de los dos pudo explicar por qué él estaba desnudo, y ambos se mantuvieron en sus versiones. Pero la esposa de Mark no le creyó, lo que pronto se convertiría en un gran problema para él. Pasé la tarde quitando el equipo de vigilancia, subí todo a un servidor en la nube encriptado y deseché el equipo. Cualquier evidencia restante de mi conocimiento sobre su aventura estaba ahora en la nube, fuera del alcance de todos. Jessica llegó alrededor de las 6 p.m. para encontrarme en la sala, bebiendo de una botella de mi buen whisky. Me senté allí en silencio mientras ella tomaba asiento frente a mí en el sofá. Se veía rota y triste. Nunca la había visto así, y por un momento, sentí pena por ella. Con lágrimas en los ojos, se derrumbó y trató de explicar. Johnny, sé que lo que viste es malo, pero lo que necesitas saber es que no estaba enamorada de él. Sé que parecía malo, y lo que dije debió de herirte, pero me conoces. Después del íntimo, necesito una conexión. Dije esas cosas con tu recuerdo en mi corazón. Todo era para ti, cariño. Cada vez que te ibas, odiaba estar sola, y Mark podía hacerme compañía. Sí, se volvió sexual, pero fue solo íntimo. Tienes que creerme. Mi boca estaba abierta en asombro ante la excusa incomprensible que presentó. Aparentemente, estaba con él pensando en mí. Tantas preguntas, tan poca confianza. Jessica, escucho tu explicación, pero nunca podré sacar de mi mente la imagen de ti tragando lo que él te dio. Aunque dijiste que esas palabras de amor eran para mí, no puedo evitar creer que eran para Mark. Se acabó, Jessica. 20 maravillosos años terminaron por culpa de tu jefe y tu infidelidad. Ambos tendremos que vivir con tus acciones por el resto de nuestras vidas. Gracias por el dolor y la miseria que me has dado. Lo atesoraré siempre, dije sarcásticamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Bueno, tú y yo hemos terminado. Nunca entenderé cómo hiciste lo que hiciste ni por qué. Tendré que vivir con eso para siempre. No hay forma de que pueda perdonar lo que has hecho. Pero cumpliré mi promesa y no revelaré tu infidelidad. Sara y tus padres nunca sabrán en qué tipo de madre e hija te has convertido. Te dejaré explicar por qué nos estamos divorciando, pero te advierto, no me hagas quedar como el villano. Si lo haces, no terminará bien. Me aseguraré de que todos sepan que eres sólo una adúltera infiel. Pondré la casa en venta y necesitarás encontrar un lugar para quedarte mientras tanto. Como tú eres la que arruinó las cosas, necesitas mudarte. No estoy pidiendo, eso es lo que harás. Dime a dónde quieres que envíe los papeles de divorcio, fírmalo y no te opongas al divorcio o será doloroso para ti y tu compañero. Llanto en sus manos, intentó hablar. Él no es mi compañero y no lo amo. ¿No podemos resolver esto? ¿Hay algo que podamos hacer? Sé que es demasiado tarde después de lo que he hecho, pero no puedo vivir sin ti. Haré cualquier cosa para mantenernos juntos. Nunca quise perderte. Por favor, no me dejes. Sabes, Jessica, si sólo hubiera sido el íntimo, podría haber habido una posibilidad de reconciliación a través de terapia o separación. Pero se acabó cuando te vi permitir que él terminara en tu boca. Me destruyó cuando le dijiste que nunca harías eso por mí. Sí, escuché que dijiste eso. También escuché que ofreciste hacer cosas que nunca harías conmigo. Esas dos cosas por sí solas acabaron con cualquier posibilidad de reconciliación. Pero lo que realmente terminó mi amor por ti fue como compartiste el amor que era sólo para mí con él. Oír las palabras que le dijiste mató todo lo que alguna vez sentí por ti. Aún no puedo creer que no sólo le diste tu cuerpo, sino también nuestra intimidad y amor. Por eso, nunca podré volverte a recibir ni confiar en tu amor otra vez. No, nunca olvidaré ni perdonaré tu traición, y nunca querré verte ni hablar contigo de nuevo. Una vez que el divorcio sea final, estarás fuera de mi vida para siempre. En cuanto al idiota, si hace algo que me moleste, arruinaré a ambos sin previo aviso. Después de varias horas de suplicarme que la perdonara, ella se fue a la mañana siguiente y se quedó con sus padres hasta que se vendió la casa. Llorando, con las manos en la cara, intentó hablar. Él no es mi novio, y no lo amo. ¿No podemos arreglar esto? ¿Hay algo que podamos hacer? Sé que es tarde después de lo que hice, pero no puedo vivir sin ti. Haré cualquier cosa para mantenernos juntos. Nunca quise perderte. Por favor, no me dejes. Sabes, Jessica, si solo hubiera sido una infidelidad, tal vez podríamos haber encontrado una solución a través de la terapia o la separación. Pero todo terminó cuando te vi hacer algo que nunca harías por mí. Eso me destrozó. Sí, lo escuché todo. También te oí ofrecer cosas que nunca harías conmigo. Esas dos cosas por sí solas acabaron con cualquier posibilidad de reconciliación. Pero lo que realmente acabó con mi amor por ti fue como compartiste algo que era solo nuestro con él. Escuchar las palabras que le dijiste destruyó todo lo que sentía por ti. Aún no puedo creer que no solo le diste tu cuerpo, sino también nuestra intimidad y amor. Por eso, nunca podré perdonarte ni confiar en ti de nuevo. No, nunca olvidaré ni perdonaré tu traición, y nunca más que reverte o hablar contigo. Una vez que el divorcio sea definitivo, estarás fuera de mi vida para siempre. En cuanto a él, si hace algo para molestarme, arruinaré sus vidas sin previo aviso. Después de varias horas suplicando que la perdonara, ella se fue a la mañana siguiente y se quedó con sus padres hasta que la casa se vendió. Durante la semana siguiente, la policía me entrevistó e intentó que admitiera mi participación. Contraté a un abogado y les dije que, a menos que tuvieran pruebas, no respondería más preguntas sin una orden judicial. Como no había pruebas y tenía una coartada, me dejaron en paz. El incidente fue catalogado como un robo y asalto aleatorio. Jessica y su familia me llamaron y me rogaron que reconsiderara. Me dijeron que ella me amaba y no podía vivir sin mí. Me pidieron que la perdonara y que tratáramos de resolverlo con terapia, pero nunca respondí a sus llamadas ni abrí la puerta cuando pasaban por casa. Cambié mi número de teléfono y no tuve más contacto con ellos. Sí, me dolió mucho perderla, cada segundo de separación fue doloroso. Pero el recuerdo de su traición y cómo compartió su amor con otro hombre fue algo que no podía superar. Jessica, ahora con 42 años, era una madre soltera que vivía en un pequeño apartamento. La vida cómoda que disfrutaba se había desvanecido. Su hija y su familia se dieron cuenta de lo que había pasado y no estaban contentos con Jessica ni con sus decisiones, la culpaban por el fracaso del matrimonio. Jessica estaba sola, ya que Mark estaba más preocupado por salvar su propio matrimonio. En el trabajo, Mark la trataba mal y la culpaba por sus problemas físicos y maritales. No pudo seguir trabajando con ella y la trasladó a un puesto administrativo, aunque mantuvo su salario. Su nuevo trabajo era tedioso y aburrido, y ya no tenía la prestigiosa posición de trabajar con uno de los socios. La gente se enteró de que había sido una de las ex de Mark y la trataban en consecuencia. Ahora, con un trabajo que odiaba, sin perspectivas de ascenso, sin amigos, sin marido y con una familia que la culpaba del divorcio, comenzó a caer en depresión. Lloraba cada noche a solas y extrañaba a Johnny con todo su ser. Su corazón dolía casi todo el tiempo y constantemente pensaba en sus acciones y en lo que había perdido. Sarah intentaba ayudar a su madre, pero parecía que no había vuelta atrás. Observaba cómo Jessica perdía peso, no comía bien y bebía demasiado todas las noches. Se negaba a cuidarse, diciendo que sin Johnny no tenía motivos para seguir adelante. Cuando Sarah buscó el consejo de su padre, él lamentaba la situación, pero no podía superar la traición y nunca volvió a hablar con Jessica. Estella, la esposa de Mark, también entendió lo que había pasado y le hizo la vida imposible. Lo obligó a mudarse a una de las habitaciones de invitados y él pagó caro por su infidelidad. Estella terminó saliendo con hombres más jóvenes y mantuvo a Mark solo para que pagara las cuentas. Ella accedió a acompañarlo en eventos de trabajo como un adorno, pero vivían vidas separadas. Mark nunca volvería a tener una relación íntima con ninguna mujer por el resto de su vida. Viviría con las consecuencias de ese momento en el que su vida cambió por completo, todo por su deseo de involucrarse con la esposa de otro hombre. Aunque logró conservar parte de su salud, las consecuencias físicas y emocionales de aquella noche fueron devastadoras. Más tarde ese año, mientras estaba con mis compañeros de trabajo tomando algo, me atacaron afuera del bar y me golpearon hasta que mis amigos salieron a ayudarme. Los atacantes se fueron antes de que llegara la policía y pasé dos días en el hospital con costillas rotas y 20 puntos de sutura. Creo que intentaron matarme y si no hubiera sido por mis amigos, lo habrían conseguido. Sabía que era una venganza por parte de Mark y no me sorprendió en absoluto. Seis semanas después, me sentía mucho mejor y llamé a la oficina de Mark. Señor Diamond, por favor, le dije a su secretaria. Lo siento, está en una reunión. ¿Puedo tomar un mensaje? Sí, por favor, dígale que me encuentre a la 1 p.m. este viernes en la cafetería francesa al otro lado de la calle. Lo siento, señor, no hago citas para el señor Diamond. Solo dele el mensaje. Escriba esto, 1 p.m. viernes, cafetería francesa. Él sabrá a qué me refiero. Gracias. El viernes a la hora del almuerzo, me senté en una mesa frente a la puerta. Cuando Mark entró solo, me vio y se acercó a la mesa. Siéntate, le dije. ¿Qué quieres? Preguntó con tono exigente. Ignoré su tono y hablé. Gracias por venir hoy. Tus hombres hicieron un buen trabajo conmigo, pero desafortunadamente para ti, no terminaron el trabajo. Como no escuchaste mi advertencia sobre cualquier venganza hacia mí o mi familia, me obligaste a actuar. Lentamente, le entregué un papel doblado. Aquí tienes un enlace al sitio web que he creado especialmente para ti. No te molestes en intentar cerrarlo. Está alojado en Siria con tres servidores de respaldo en diferentes ubicaciones. Es imposible de rastrear. Incluso si llegaras a encontrar la primera ubicación, no hay ninguna posibilidad de encontrar las otras dos. Lo que quiero decir es que estás en una situación sin salida y ahora yo tengo el control. Esa es la dirección del sitio. Échale un vistazo cuando regreses a tu oficina. He difuminado la cara de Jessica para que no tenga que pagar por tus errores. Ella ya ha sufrido lo suficiente. Ahora, cuando veas el sitio web, quiero que pienses en cómo tu empresa verá tus acciones, cómo reaccionará tu esposa y cómo se sentirán tus hijos, amigos y familiares después de ver los videos. Mi plan es publicarlos en varios sitios web populares, junto con tu nombre, profesión, dirección y número de teléfono. Su ira iba en aumento. Mira, ya has arruinado mi vida y nunca volveré a ser el mismo. Solo detente con esto o te juro que desaparecerás. ¿Ves? Esa es la razón por la que estamos aquí hoy, señor Diamond. Quiero poner fin a esto. Me has quitado lo más preciado en mi vida, mi esposa. Has destruido nuestro matrimonio de 20 años y no puedo permitir que te salgas con la tuya. Estoy dispuesto a correr el riesgo que mencionas, pero pienso obtener mi venganza por la golpiza que tus hombres me dieron. Está bien, cálmate. ¿Qué quieres para que esto desaparezca? Dos cosas, no negociables. Dejarás de buscar venganza contra mí o cualquiera que conozca, incluyendo a Jessica. Depositarás un millón de dólares en esta cuenta antes del final del viernes. Si los fondos no están en la cuenta para las 9 p.m. del viernes, te arruinaré. Sé cuánto vales y también sé cuánto puedo conseguir en una demanda. Así que considera esta cantidad como un pequeño favor. Si acepto, ¿cómo sé que no me destruirás de todas formas? No lo sabes. Soy un hombre de palabra y tendrás que confiar en mí. Lo que te puedo asegurar es que si no lo haces, hay un 100% de posibilidades de que este sitio sea famoso para el sábado en la mañana. Por cierto, ¿sabes cómo descubrí tu aventura con mi esposa? No, me preguntaba eso. Bueno, en tu última cena de empresa, vi tu sonrisa después de ese baile con mi esposa. Tu sonrisa arrogante encendió una alarma que me llevó a investigar tu aventura y tu caída. Fuiste uno de los tipos más arrogantes que he conocido, y espero que sufras por el resto de tu vida por lo que hiciste a mi matrimonio feliz. El dinero fue transferido, vendimos la casa y dividimos los bienes. Jessica tendría suficiente para vivir cómodamente mientras siguiera trabajando o encontrara a otro esposo. Mark la mantuvo empleada como parte de nuestro acuerdo, pero nunca volvieron a ser cercanos. Jessica nunca se volvió a casar, rara vez salió con alguien y vivió con el dolor que había causado a ambos hombres. Perdió su matrimonio y el amor del hombre con el que quería estar el resto de su vida. Finalmente, quedó sola y deprimida. Murió antes de cumplir los 50 años, siendo una mujer rota y triste. Solo su hija, Sarah, asistió a la ceremonia de esparcimiento de sus cenizas. Johnny continuó trabajando algunos años más y se retiró a un pequeño pueblo costero. Se casó con una mujer agradable que lo complacía mental y emocionalmente, pero nunca pudo reemplazar ese amor especial que solo Jessica podía darle. Nunca volvieron a hablar y solo supo de ella a través de Sarah, a quien adoraba. Hablaban todos los días y se mantenían unidos, pero Sarah rara vez mencionaba a su madre porque sabía que su padre aún la amaba y no quería traer de vuelta el dolor que él seguía cargando. Su muerte lo entristeció, pero también le trajo un cierre final al profundo dolor que había mantenido en su interior. Esta mañana, en una cafetería, leí un cartel y reflexioné sobre mi vida. Creemos que queremos amor, pero no siempre se trata de eso. Es la intimidad. Queremos ser tocados, mirados, admirados, sonreír y reír con alguien, sentirnos seguros, sentir que alguien reclimente y nos comprende. Eso es lo que anhelamos. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.